Bueno, pues aquí andamos ahorita en la residencia donde vive mi amigo El Mimoso Y para que vean Para que vean aquí en esta parte, son unos apartamentos Pues bueno, pues El Mimoso como es un artista y todo, pues vive en un lugar así Miren, aquí este es un lugar donde asan la carne Miren, aquí tienen todo lo que es este Para asar la carne y aparte de eso Acá tienen un refrigerador Miren, ahorita lo vamos a usar Y bueno, aquí se vienen a asar la carne los residentes que viven aquí en esta área Ahorita está solo porque como estamos en tiempos de crisis, en tiempos difíciles Solo venimos a asar la carne y ya nos las vamos a llevar para el apartamento Pero cuando todo está en tiempo normal, que todo esté bien, pues aquí puedes hacer tus parties Miren Y ahí como es que aprendes eso para empezar a cocinar, por ejemplo, cuando alguien viene Que es lo que tiene que hacer para aprender a usar esa cosa Lo que pasa es que esta parrilla está regulada con un timer para el gas Porque mucha gente viene y la dejan encendido, dejan abiertas las válvulas y el gas se tira Acá tiene un reloj ¿Cómo que tiene el reloj? Acá tiene un reloj Y ahí le haces una válvula con timer Ya nomás le pones una hora o dos horas al tiempo que la vayas a usar O ya sola se apaga Si tú consideres que una hora, si la vas a hacer media hora, pues ya es cuando te vas Solo se cierra el gas después para que no esté tirando De aquel lado hay otras parrillas, pero no tienen, son de tanque Y se va muy rápido el gas porque dejan abiertas las parrillas Las válvulas y se va el gas y aquí no Esta y aquella tienen Miren allá tienen otra Tienen timer Y tienen gas natural O gas natural Y ya son de tanque, de propano Y ya lo que se van a sacar muy rápido Y ya pues no las prendas, ya no ocupas encendedor Tiene adentro Ok Ahorita ya, en segundo, en... No está desvolada Tres, dos minutos ya calentó Son parrillas industriales Ahorita Pues esto es de todo lo que pueden gozar aquí los... Los que viven aquí Puedes, aquí puedes hacer... Cuando... No ahorita, ¿verdad? Ajá Pero en tiempos cuando... Verano puedes este... Traer un party de máximo Si van unas 5 o 6 personas no ocupas reservar Pero si ya son como unas 10 personas o más, tienes que reservar y te cobran Te cobran un depósito por la limpieza que luego puedas... O sea, la gente a veces no limpia, deja mucha basura y todo Mmm Les cobran un depósito como de 150, ¿no? Oh... Pero tienes que reservar En el verano regularmente siempre, todos veranos está... Los fines de semana se está lleno, calentario de gente Mmm... Ya... Pero... Pues ya... Ya más bien que se mueve Como ahorita está cerrado Ahorita, ahorita cerramos la línea del gas Está cerrado todo Está cerrado todo Ya nomás nosotros... Como ahorita para... Ahorita que voy a cocinar, nomás le abro ¿Quién anda allá? El de mantenimiento O sea, anda... Sí, que trabajo Aquí todos los días seguimos de mantenimiento Mmm... Que haya ahí todo el rollo para que miren el... El... El fútbol o lo que quieran mirar Aquí por ejemplo no... No permiten tener este... Asadores en los balcones ¿No? No, está prohibido por el estado de California Está prohibido tener... Los balcones ya Oh... Entonces a lo que hace muchas propiedades como esta Hace sus propias áreas para que los residentes puedan venir a... Aquí... O sea, que puedan estar aquí O cualquier cosa que quieran hacer Pueden estar aquí O... Se lo llevan a su apartamento Pero... Regularmente siempre hay sus convivios aquí Ah... Ok... Pues ya va a empezar el Mimoso a hacer una carnita asada, miren Vamos a ver como cocina el Mimoso Hoy se va a llamar este video Cocinando con el Mimoso Oye... Mándale un saludo a Margarito Mimoso que le voy a mandar este video para que lo mire Dile por qué no te... Margarito dile para la próxima vez que vengan, no vengan este invierno, vengan verano mejor Están en una camita asada Saludos hasta Sinaloa Oye, pero dile que te conteste los mensajes, por qué no te contestan No, ya no me contestan los mensajes ni me mandan saludos en Facebook Ya cuando venga vamos a ver muy seriamente eso Si, ya estoy pensando que vamos a cambiar las reglas con Margarito porque no... No te contestan verdad? No, como ya cuando está ahí con sus fans ya no... Ya no le quiere contestar a uno Se aprieta el de manta Pero no, no hay problema, aquí lo vamos a esperar Por acá va a caer en California, verdad? No, aquí tiene que llegar Aquí tiene que llegar Siento que se te van a quedar mirando feo los que vienen aquí, por qué el mimoso está... Por qué está cerrado el área ¿Por qué el mimoso tiene ese privilegio de cocinar? No mira, lo que pasa es que nosotros somos responsables Por ejemplo, venimos y cocinamos y nos vamos Ahorita nada más lo que estamos haciendo es cocinar la carne, verdad? Y hay mucha gente que se les da la oportunidad Si tú les dices que pueden cocinar, se van a quedar aquí y no se van Si toca venir a estarlos moviendo, como el de mantenimiento que hay ahorita Allá en la oficina aquí hay cámaras Están las cámaras ahí, hay dos cámaras ahí Allá están las cámaras, de ahí te pueden De la oficina ven la gente que hay ahorita Y lo de mantenimiento ahí, ¿sabes qué? Allá están la gente ruida Vean si es que no pueden estar ahí Entonces vienen y lo único que te dicen es que puedes preparar tu comida y llevártela arriba Porque el otro día cuando acabamos de cerrar, había como unas ocho personas aquí Entonces no puedes dejar que pase eso Entonces para evitar que estarlos vienen a sacar cada rato, mejor les cerramos algo De todas maneras ahí están las cámaras Quedan testimonios de esto Bueno, pues miren, aquí pueden hacerse su carnita asadita Muy rico ¿Cómo tiene que cocinarse la carne? A ver, depende como te guste ¿A ti como te gusta la carne cocinada? Bien cocinada Bien cocinada Y me gusta que no Como me gusta que así ya no vas de un lado al otro y ya está Y yo no Que quede bien Bien cocinada Si no lo cocino bien también en mi casa me regañan ¿No te regañan? Ah claro ¿Te pegan calambres? Me pegan a duras Ya en estos tiempos los que cocinan son los hombres, se me estoy dando cuenta ya ¿verdad? Depende ¿Se resigna uno o qué? ¿Tú qué piensas? Depende que tan obediente sea el hombre ¿Pero tú te resignaste o eres obediente? No No te resignas, te hace la idea nomás ¿Te hace la idea? ¿O duermes calientito o duermes con hambre? ¿Qué piensas? Pues mejor calientito Yo lo siento por los que le está llegando el humo de la carnita porque no pueden salir Para que se aguante Para que se aguante Ya le llegará su turno Ya le llegará su turno Oh, ¿sabes qué faltó? ¿Sabes qué faltó? Faltó Los palitos que estaban ahí en la casa ¿Voy por ahí o qué? ¿Ve no? Ok Sácalo Se te está quemando la carne mi mimoso No, güey No Te lo quiero Mira ¡Papanta! Vuelan Pues así se hace una carnita asada con el mimoso ¿Cómo lo vea mi mimoso que ya es famoso ya? ¿Ya? Sí Buen cocinero ¿Ya te puedes casar ya? No, ya no Ya no Ya no porque ya no me deja en mi mujer ¿Ya no? No puede Ya no puede ya Y ya no me deja en mi mujer casarme No, si me casaba Perdón a las personas que se les va a antojar esta carnita pero pues ¡Ay! Mi mimoso ¿Y se la antojó? Sí se la antojó Sí se la antojó Sí se la antojó Sí se la antojó Esa es la antojó Sí se la antojó Oye, desde allá mire que tenían la humadera cuando venía allá caminando ¿Eh? Sale la humadera Sí se la antojó Sí se la antojó Sí se la antojó ¿Ya la costilla la ponemos acá arriba? Oh, ahí es para las costillas Sí, para que se vayan como... Se tiran mucha grasa No, quita con el puro calor nomás aquí se van a cocinar ¿Y cierras? Y cierro Lo tengo que sacar miren Cuando ya ven que se está quemando lo tienen que sacar porque... Porque si no este se le va a quemar Lo tienen que poner allá y no lo van a sacar para acá Abrele a mi moza Bien Ya está quedando Así que... Tengo que hacer algo porque si no pues no... ¿No te ganas el taco? No me gano el taco En este ya está Así tiene que quedar ¿Y este? Le falta un poquito A ese le falta más ¿Todavía más allá? Oh claro A ver Vamos a echarle Vamos a echarle el siguiente No, primero tienes que lavar las manos Pues si lo estoy agarrando con este No, ¿con eso lo vas a agarrar? Si no lo voy a agarrar con la mano Si no lo voy a agarrar con la mano ¿Esto lo estás agarrando con la mano o no te lavaste mi moza? Yo si me lavé las manos, como no ¿Onde? Ayer cuando me bañé ¿Y las cebollas? ¿Por qué no las agarras? No, más al ratito ¿Saben qué? Como dicen chaparros, ya me cansé ¿Era son costillas? Se acaban de hacer bien este ¿O acá? ¿Era son costillas? No, no, no ahorita ¿Era son costillas? ¿La ranchera no más? ¿Cuál es la ranchera? Ahí está, escógenla Esas son costillas, abajo abajo Esa que está abajo Oh ok Andame, esa mera Ponte chingón Vázquez Porque tengo que dar clases, ¿sí? Pero no le muevo la carne y curla con la cocina Ok, ok ¿Tengo que trabajar en el restaurante? Sí, pero ¿Pero qué? Ya perdí condición Con dos semanas, ¿no te vas a dejar de perder esta condición? ¿La cocina la tengo que volver a sacar o qué? No, pero deja que se descancoche ahorita No me la tengo ya Ahorita la subimos a partir por arriba Bueno, esta ya está tan bien Bien No, admiro a todos esos cocineros que Sí Tienes bien desacomodada tu parrilla, Vázquez Sánchez, todavía que te estoy ayudando me estás poniendo los monos aquí ¿Me estás ayudando? Te estás ganando el taco, ¿cuál ayudándome? Siempre, por si no saben, siempre tengo que pelar con este mi moza aquí Pues no te pones pila, si sabes qué Quédate quemaste Si vieras que mi cara se está ahumando Y luego Mira, mira Sabes, es que tú no hiciste bien la carne por eso se pone así Yo no la corté ¿Qué la cortó? El carnicero La cara toda desacomodada ¿Qué pasó? Toda torcida la carne Tiene que estar así planita para que se hace pareja ¿Cómo? Si tuvieras el esfuerzo que hice para cocinar Para poder complacerte ahí Con razón no te has casado, Vázquez Imagínate, te ponen a cocinar En la primera cocina que te ponen así te van a chingar No, pues lo único que le voy a dar es sopa maruchan para que se junte conmigo Se conforme con su sopita maruchan Que diga que le fue bien Que le fue bien, eh O si no, un tamal de doritos Ah, la otra vez estaban pidiendo que hiciera el tamal de doritos otra vez Ya están pidiendo, ves que para que veas que sí Un tamal de doritos que vio un video de un pato que sube que trabaja en la cárcel Y suben un tamal de doritos con sopa marucha, no? Si Y lo hacen en la bolsa Y la otra vez lo hizo Entonces estaban pidiendo que lo hubiera sido ¿Le gustó? Si no vean el tamalito que se creó Mi mozo, ¿qué te pasó que ya subiste de peso? La cuarentena, Vali La cuarentena ¿Ya? ¿Casi terminas? No, ¿qué? Oye mi mozo, pues tú mandaste a agarrar una vaca o qué? No, nomás media Pues mi mozo se trajo toda la carne ahí de la carnicería Por eso no hay nada a veces cuando llega a buscar la gente mi mozo Disculpa, tengo que no vienes de entrar ¿Te convenciste que la parrilla no lo pudo llevar? ¿Eh? ¿Te convenciste que la parrilla no lo pudo? No, si, lo que pasa es que como tú me invitaste pues no vengo yo preparado Pero si yo hubiera sido el que te hubiera invitado Ahorita ya te hubiera cocinado aquí una vaca entera ¿Eres bueno para lavar platos? Pues yo creo que sí, ese es lo mío Yo lavo los platos ¿Cómo veía mi mozo? ¿Si se avienta para la cocina o no? ¿Si verdad? Ya tiene experiencia Ya, ya tiene experiencia ¿No? Ya se puede volver a casar otra vez No, ya no quiere ya Ya no quiere ya Ya no quiere A mi mozo le hablan de matrimonio y se asusta luego, luego ¿No? Mira Que deshiscado No, pero tener un amigo como mi mozo vale por dos, vale ¿Sabe cocinar? ¿Sabe cocinar? Ah, bueno Eso es lo bonito Que sepas cocinar Se mira hasta elegante ahí, mira Nomás le falta el puro mandil ¿Eh? Pincho Se te quemó la costilla de acá, mira ¿Eh? Se te quemó esa costilla ¿Y quién la puso? Pero tú estabas cuidando ahí el... ¿Pero qué puso esa costilla? ¿La dejaste? ¿La dejaste que se quemara, verdad? No, yo no dejé que se quemara, se comó solita Mira cómo está, ¿qué compara? Mira, esta cómo está Toda chamuscada como tus patas ¿Sabes que me recordó cuando... Ya tiene la padejita, bien así Me recordó cuando andaba yo en el rancho allá con las patas chorreadas esa costilla ¿Eh? Que me recordó cuando andaba yo en el rancho con las patas chorreadas Te dije que se iba a quemar, pero no me haces caso Pues ya terminamos de hacer la carne No, mira Así quedaron los nopalitos No, te le falta, vale ¿Te le falta? Ah, claro Pues aquí andamos Cuando quieran una carnita asada Nada más díganle al mi mozo Ustedes nomás traen la carne y mi mozo la va a cocinar toda Yo pago porque me adquilen Bueno, en esta ocasión yo no traje nada, pero mi mozo está a cocinar Bueno... T- ¡Gracias!